Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Siempre realman y gano un café Bato una cachá, hey, hey La tengo enganchá, hey, hey No mire pa'ca, hey, hey Yo tengo bala, a ver si se la meto por el culo ahí Lo mato No, ayúdame aquí, cabrón, que está aquí el cabrón ¿Dónde está? Esa es la mente mía Ah, ya la vi, la vi Ah, no, no, ni una pistola todavía, morter Ah, tumbé el pala Está heavy viendo Chris, Angel ¿Qué estás? ¿Estás aquí? Cuidado Buena Eso es lo que estás persiguiendo Tiene una skin de navidad, ¿verdad? No, era de copa hoja Papi, ese mechis se lo papearon Ah, en la puerta de abajo, en la otra puerta de abajo Ok, ya lo vi Mira, Yaciel Te hablé, chico Vas a hacer caso, te quito el TV Tengo gente aquí, donde yo estoy Ya, ya lo veo ¿Qué pasa? No, yo, no No, yo, no No000 Al sol No, no No, yo No, yo No, yo No, yo No, yo No, yo matate no lo mataron lo mataron lo jugaron con el pala es que no 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 Eeeh, me venda. O sea, eso es lo que necesito. Bueno. ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Ah! La mierda esta... Este motorito. Yo voy a ver mi espalda. Tenemos gente alrededor de los dos lados. Hay una manzana ahí, te va a quedar. Ah, ¿qué? Aquí tengo gente, Union. Espérate, espérate. Ven por ahí, güey. Por favor, para avanza, papi. Papi, si estoy detrás de ti, papi. Aquí, detrás de esta montaña. Cuidado, no te envuelvas con el tipo de meteorito, que te voy a meter un sopletazo. Cuidado. Cuidado. Ya no lo chico, 28 en la cabeza, mierd.. Que este juego no te motivaaa. Jadjened tabau, albao. Estabas el de aquí, a detrás. Fíjate, que helde va a fumper, helde va a fumper. Nevalle a que eres con mis ruido, tranquilo. ah 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 No apareció, sigue, no apareció Ya, no puedes ir a mí, no creo que el padre Estaba en la misma esquina, creo Ah, no, está muy bien, está muy bien Ah, voy Tiene que ir a todo lado Hay que seguir convirtiendo No puedes vivir, papi, no puedes Si hubieras vida, menos mal Al lado del borde de la muerte de la tormenta ¡Alto de aquí! Tiene un 50, 50, 50 Tiene un ultra también Voy a cogerlo rápido, a ver si está un méxico o un chocho Por lo menos este chocho La chocha Se ve un campfire también, ¿verdad? Tiene luz abajo Chilen Tiene Minnie ahí Siga Me voy a coger, cabrón ¡Mini! Bueno, bájate para el lado No vas ahí Eh, me estoy también ¡Ah, qué! Bueno, ahora estamos aquí, ya coge Llega sola, te esconde y ya estás en el campfire Para que te dees la vida del chido, por lo menos Ya apague Te apague el build del gas completo No, 178 El del build pasado y Y dee El internet El viejo y el nuevo Me pisa ahora, baby, me pisa ahora, espérate Ah, lo�í a la leche Ok. No hay trampa No hay trampa Trata de poner la trampa Hola verga Un día A todos pocos No hay trampa abierta Esta persona me gusta si esto lo parece pa' el carajo No hay una clase de manisiati Me va a comer la trampa Vamos a ver ¿Tienes trampoline? Si Uno al lado por si acaso No hay trampa Ya no hay trampa La escení La escení Esta es su pareja es su pirámide cuidado Buen gol pa' No hay trampa No hay trampa Esto es su pirámide cuidado cuando se te quedan sin material, ponte el trampón y baja cuando estaba apuntando hacia un lópez, se le esta ahi no te cuesta, estaba ahi viste que ando para atras 7 personas aún, ay dios mío 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 7 personas aún, ay dios mío